hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelations persona en el anterior capítulo ya hemos ya empezamos a crear personas definitivos los ultimate persona y vamos a hacerlo nos faltan dos ya tenemos a tres y ahora nos faltan dos wow hablando de oportunidades y vamos como ya saben la prioridad es es y siempre será claro es siempre no pienses que me equivoqué bueno un error y listo tenemos lo que queríamos balsante el persona definitivo de mar y listo en el anterior capítulo hemos logrado crear tanto el persona para el protagonista el persona definición para el protagonista el persona definitivo para amar y el persona definitivo para lana y ahora vamos con el personal definitivo para amar y la cual será la prieste es balsante el último que nos queda el que nos falta que diga es nadie no es un hielo pan que sea el arcana d de nate sino que va a ser alfred el mayordomo de batman bueno en realidad es el mayor domo de nate lo curioso es que alfred va a ser persona definitivo de nate es lo bastante curioso es el más curioso de los personales definitivos que hay porque al empezar alfred se presenta como el mayordomo de nate y lo trata como si fuera su hijo y alfred murió por defender a una enfermera al al iniciar lo que es zonas lo que es la la aventura y todo eso al iniciar lo de lo de la invasión de demonios y es un joven pero es un persona definitivo de nate el único que no es de la arcana principal y es el persona definitivo de uno de los de los personajes jugables por así decirlo aunque tampoco creo que si tenga un persona definitivo de su arcana principal que diga y tenemos ayudmen alfred persona de nate y de paso podemos y de paso por qué no crear otros personas aprovechando el desorden vamos a crear a jano vamos a usar las armas para para persona y listo tenemos a jano a magician jano alfo de nate es un tótem como tal pero al menos la potencia del ataque a jano no es mala idea si lo ven de ese modo y listo magician jano al poder y vamos a ver que otros podríamos crear si con esto me basta dije me basta me equivoqué botón bueno no pasa nada ahora nos quedan 6 6 tarjetas vamos a salir de la fusión y vamos a asignarle los personas definitivos y bueno no me acuerdo como se llaman y listo ya tenemos a ra y listo vamos a eliminar a al mighty bueno me equivoqué ahorita vuelvo ya hemos vuelto y después de ese error vamos a mirar detalladamente cuál es el persona que si yo me al mighty aún le falta mucho para estar al máximo así que no lo voy a eliminar en vez de eso voy a eliminar a sucubus que es la de menos nivel y vamos a colocar a ra en lugar de sucubus y la eliminamos claro está hemos invocado a sucubus y ahora es hora de dejarla ir cambiando el el personal vemos cambiar el persona de vuelta déjanos cambiar el personal de vuelta permíteme regresar este petri petri látigo por ti a ti y tenemos petri guay ahorita vuelvo y ya regresamos y ahora sí vamos a vamos a colocar a los que en lugar de balsante y por supuesto vamos a eliminar a lo que y tenemos el power globo que no me sirve para nada vamos a claro casi eliminó a y vamos a eliminar a bueno parece que no está apto todavía para para alfred así que vamos a ver vamos a cambiar a a chaulín por demo a través de todos tienen su persona definitivo menos menos todos tienen equipados de personas todos tienen su persona definitivo menos no es bueno más adelante según lo que consulte ahí también hay un verde run así que no hay problema y ahora sí sin más hay que decir nos vamos de aquí y ahorita vuelvo nos vemos en la escuela y ya estamos en la entrada de la escuela y entramos no hay cinemática no hay cinemática bueno entonces sigamos primero vamos a curar y guardar claro está ahí es está cerrado que mal bueno en fin sigamos no importa lo importante es ya ir a lo que toca ese no es el lugar ese no es el lugar no es el lugar no es el lugar no es no es no supone que deberíamos ir a la biblioteca bueno comproba no no se pierde nada voy probando puerta por puerta ese es mi estilo selena y bruce están vivos están están ambos vivos mary estás bien ok estás bien también hey bruce que ha pasado a la escuela donde se fueron todos no lo sé cuando vine de vuelta nadie estaba aquí él es el lado este del pueblo está como sea con está se ha ido completamente también me pregunto por qué debe ser pandora pandora lo siento todo lo que pasó fue por mi culpa déjame explicar déjame explicar explicación everywhere oh oh prometo que regresaré todo a la normalidad disculpando no no cambia las cosas pero lo siento selena puedes tomarlo eh de mi si quieres fuera de mi si quieres eres tan estúpida siempre ha sido tan obstinada hey selena soy la que debe una disculpa me llamaste porque éramos amigas correcto y te traicioné soy la que debería pedir perdón gracias gracias ahora vayan ahora ve esperaré aquí así no estaré en tu camino cuando todos sean resueltos y de vuelta a la normalidad nos vamos a la tierra de los sueños nos vamos a la tierra de los sueños todos a la tierra de los sueños segura tierra de los sueños yo quiero ser es como ser un niño otra vez vamos por él marie por favor abre la puerta ahí voy los tres compactos un momento no me recuerda rojo azul y verde no me recuerda algo a las piedras espirituales del telegón se lo que en of time en los cuales utilizando unas tres piedras de colores similares para abrir una puerta no parece eso curioso abra cadabra ábrete sésamo uy se me siente la atención en el aire deprim apúrense vamos y vámonos y listo nos vamos a la puerta al como se llame al mundo como se llame y nos vamos a de una a la mazmorra y mazmorra final al fin y al cabo no será que por casualidad bien me equivoqué de guau y ese monstruo bueno es un golem vamos a intentar hablar con vamos a intentar provocarlo no estaba bromeando y listo y listo está claro que provocar no sirve para nada vamos con chudder no vamos con bribe ay bueno no bribe no ah falló Da la casualidad que Sucubus me dio una. Y de todas maneras conseguimos la carta de hechizo de Golem, del Golem de Praga. Y listo. Ah, y por cierto, les quiero contar algunas curiosidades que encontré en el juego. ¿Las curiosidades que encontré? ¿Algunas? Empecemos por el nombre. Revelation es una referencia al libro de revelaciones de la Biblia. Una vez, un amigo llamado Fred me preguntó... ¿Qué significa eso de Revelations, Persona? ¿Qué significaba ese nombre? Vamos a intentar reclutar. ¿No sirve? Y persuadir. No, no sirve. Y vamos a contactar, a intentar contactar con esos demonios. Y vamos con Shooter. Y por cierto, esos son nuevos. No vi sus nombres. Igual no me acuerdo de algunos. Las cosas como son, no me acuerdo de algunos. Bueno, sigamos con las curiosidades. Que una vez me preguntó y... Una vez me preguntó... Fred me preguntó sobre... ¿Qué significa Revelations? Y resulta... Tardé en consultarlo y resulta que Revelations es una referencia al... Libro de Revelations es de la Biblia. La otra curiosidad que encontré... Fue... Bueno... Un momento, eso no me recuerda algo. Ah, claro. Ya me acordé. Alguna referencia... Alguna curiosidad que encontré fue cuando... Cuando Jonathan... El Jonathan Alternativo estaba jugando un videojuego. Un arcade, para ser exacto. Y es del Gloob on Fight. Un juego que se lanzó en 1997. En... Saturn. Tanto en Saturn como en... Como en... Como en Arcade. Eso es lo que quería decir. Lo cual es bastante... Curioso. Algunas personas... Tienen... Relación con la mitología nórdica. Por ejemplo, Loki, Thor y Odin. Y Ela, por si acu... Y Ela. Y por supuesto Ela. Si mal no recuerdo. Aunque... Me va a sumar... En... Marvel y todo eso. Pero... Quien quita. Y... Hay una persona que hace una referencia al signo zodiacal. Que es Virgo. Virgo, para ser exacto. Y la mayoría de las Virgos son... Un Killer. Hay un cuarto vacío. Hay un cuarto... Bastante amplio. Sospechoso. Esto es sospechoso. Que curioso. Y no hay nada errado. Eso es bastante curioso. Y... Encontramos una habitación. Vamos a ver... De que se trata. Wow. Del árbol Augustus. Bueno, aprovechemos y vamos a dejarlo por ahí. ¿Por qué no? Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.